En primer término quiero que lleguemos a una transición que sea ordenada y que sea en un clima de concordia nacional. Yo principalmente voy a abogar por tratar de que ciertas grietas que han dividido al pueblo argentino principalmente en los últimos 20 años podamos ir dejándolas lentamente en el pasado. Y segundo, quiero trabajar coordinadamente con cada uno de los distintos bloques y de los distintos espacios políticos que hay en el Senado. Difícilmente podamos paliar una situación tan crítica como la que estamos viviendo si no tenemos la chance de trabajar coordinados quienes son, en el caso del Senado, los representantes de las provincias, de las 24 provincias. Así que me voy a abocar muy especialmente a hablar con cada uno de los sectores que integran el Senado, con cada una de las provincias y principalmente darles la tranquilidad de que vamos a trabajar para que cada provincia esté reconocida en un gobierno que quiero que quede muy claro Javier Milei y yo, tenemos un fuerte contenido federal. No vamos a ejercer la política desde la Ciudad de Buenos Aires nada más o reconociendo únicamente a una o a determinada provincia. Queremos reconocer a todas y queremos trabajar con todas.